Veo que Uribe puso un trino. El partido queda mal con el hundimiento en el Senado del proyecto de Gabriel Santos sobre el recorte del receso. El debate debió surtirse. Así para algunos, el receso es oportunidad de trabajo con la comunidad. Perdón, así lo hice en mi vida de senador. ¿Qué piensa del trino que puso Uribe? Pues Vicky, te voy a contar una infidencia. Cuando empecé a ver que el quórum flaqueaba, yo lo llamé a él. ¿Qué te digo? Le mandé, no lo llamé, discúlpame. Le mandé un audio y le dije, presidente, estoy muy angustiado, está muy cortico el quórum, y me dio pena ponerlo a buscar votos y lo hizo. O sea, él de manera desinteresada se puso a llamar y desafortunadamente ya no había tiempo y se levantó la sesión, pero llegamos a un punto de postración tan triste que toca pedirle a un expresidente de la República que nos ayude a conseguir votos. Él se la jugó, llamó, buscó y desafortunadamente no nos alcanzó. Entonces también creo que él ve esa frustración de incluso el haberse movido para que esto fuera una realidad y que no sea así. No, pero ¿cómo así? Entonces Uribe tuvo que empezarlos a llamar, pero no alcanzó a buscarlos a todos. No alcanzamos porque fue un procedimiento rapidísimo. Entonces imagínate, tú buscar y llamar a todo el mundo. Entonces cuando nosotros vimos, lo llamamos y desafortunadamente no nos alcanzó el tiempo para lograr conformar quórum. El secretario también, pues de manera rara, levantaron rapidísimo. No había voluntad para que se saliera. Claro. Mire lo que dijo el ministro del Interior, Daniel Palacios, sobre usted. Aquí está. Pues el representante Gabriel Santos debería demostrar eso. Él está muy acostumbrado a hacer campaña desde el Centro Democrático, tener aval del Centro Democrático y criticar al Centro Democrático. Yo creo que de pronto el representante Gabriel Santos está en el lugar equivocado. ¿Cómo le parece? ¿Está en el lugar equivocado? Pues Vicky, yo me pongo a pensar quién es el que está en el lugar equivocado cuando se habla de la promoción de un artículo que pretende imponer una mordaza si es el gobierno, soy yo, una ley de control de precios en el campo que es lo más antiliberal del universo, si están ellos en el lugar equivocado o si estoy yo defendiendo los principios que ha defendido este partido durante 20 años. Yo también entiendo, por supuesto, que para el ministro de Interior, el ministro de la Política, sería facilísimo tener un congresista arrodillado, un congresista que no les exija, que no los cuestione. Yo sé que eso le haría su trabajo más fácil. Desafortunadamente, esto es la carta con la que le tocó jugar, con independencia, con dignidad, con vehemencia. Entonces, pues entiendo las dificultades en las cuales un congresista, el partido de gobierno, de alguna manera su independencia lo convierte, convierte su trabajo en más difícil, pero lo vamos a seguir haciendo.